la y vola amigos qué tal bienvenidos hoy a una partidita la primera de hello hello de hello neighbor 2 iba a decir 3 no no el 2 ya salió hace tiempo el 2 pero yo no lo había jugado y vamos a probar qué tal no sé si el 3 saldrá alguna vez pero de momento el 2 no estamos 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 parece conduciendo una una furgoneta un poco de estar talada este este somos nosotros que hace este la investigación sospechoso no me ha dado tiempo he visto como un niño y una niña investigación tiene hay mapas es que tiene la cámara este es como un detective entonces no he visto un niño y una niña y conociendo al vecino aparece como que investiga algunas casas ya debe ser que investiga la desaparición de algunos niños un gato con capucha sospechoso y por eso le hemos hecho fotos ahí está el vecino tío qué hace pero que le estamos pillando ahí en plan a lo bestia le hemos hecho dos fotos llama la pala poli acaba de raptar a un niño vale nos ha visto y viene con una pala se pone nervioso el investigador este de la furgoneta que tenga bueno ajustito justito justito hemos arrancado hay no me fijado qué casa era lo que es no muestro esto vale hemos chocado no me he fijado qué casa era pero hemos entrado como en un cobertizo saliendo el cobertizo a la derecha era la casa del hombre este a ver vale esto es la furgoneta nos hemos metido por aquí o sea esa es la calle a la derecha está la casa del hombre este el rebe si salgo por aquí que esto está cerrado aquí hay otra vale no funciona porque no hay luz o algo amigos faltan engranajes saber si faltan los engranajes vale o sea es aquí yo es que me oriento fatal entonces tengo que hacer estas cosas aquí me voy para allá y a la derecha mira me voy para allá y veo que aquí una puerta y aquí una llave vale a ver si podemos ahí he visto un engranaje he visto un engranaje lo pillo aquí algo más no no vale debe ir aquí no azul no azul con azul bien 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 vale cristales no se puede coger bien tenemos arma otro engranaje no puedo romper esto no me deja romperlo a ver a los tira vale 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 pero lo hemos roto lo hemos roto y se coge fatal es que estoy jugando con mando en la xbox y se apunta a regular nada más y éste iba a decir de qué color es verde vale me falta me falta uno solo soy probazo tenemos que escapar pero de aquí ojo qué es esto vale con la salta y esto qué es a piedras y yo creía que era un sombrero vale parece podemos coger más ojo vale nos podemos llevar piedras supongo que para romper cristales o algo así pueden venir bien no a vez vale tengo un 2345 piedras un 234 de momento me voy con esto necesitamos y esto no por romper vale o sea si hago como para disparar para golpear lo que hace es soltarlo no me deja no me deja o sea solo golpea donde no no golpea porque el cristal es que lo he tirado vale entonces a lo mejor vale 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 la herramienta era para abrir la caja y las piedras para tirar ahí balaron entendido pero yo a lo bestia lo tira lo he roto con en vez de tirar piedras como aún no las había conseguido vale por ahí no se puede salir no como aún no las había conseguido lo hecho con él no pero esto cómo es porque lo tira entonces cómo paso pero que esto vale sí 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 de repente lo puedes enganchar supongo ahí está me agacho esto está controladísimo vale aquí habrá que buscar el en cuanto nos quedaban uno no nos queda un engranaje ahí hay una escalera oye esta no es la casa del vecino no porque si no estaría aquí enseguida es como un cobertizo no es una casa no sé si será del vecino o no pero no es una casa aquí no hay nada es como un garaje un cobertizo vale la subo y si señor no me deja cogerlo porque no me deja cogerlo espérate espérate va a ser que lo tengo lleno vamos a coger una piedra como la seleccionó con esto vale tengo una piedra y si la tiro como se tiraba vale es eso es eso tenemos vale pues tenemos una piedra menos que le vamos a hacer vamos vamos tenemos que investigar al hombre al vecino malvado por aquí si lo agacho vale están todas señor nos escapamos dijimos poco poco han quitado la cámara de fotos a las pruebas es verdad que le hice fotos antes le hice fotos capturando al niño claro las pruebas y que ha pasado me tiene preso o algo o que calo home moh calo home no calo boom o algo así ah mira este soy yo me ha vendado la cabeza todo un detalle señor vecino todo un detalle y desde aquí debe ser donde controlan hoy porque me han cerrado aquí mira qué es lo que está pasando ahí la poli está señalando a una casa y va parece que va a entrar ah vale se repite es una grabación vale es una grabación porque me ha metido aquí donde puedo ver todo y qué fácil escaparse aquí no pero te no hay nada en la casa hay una caja antes de escaparme lo que pasa que ahora ya estoy totalmente desubicado ahora ya no sé missing pero esta es la casa del hombre y tiene porque está puesto como está puesto como al revés no siming missing vale eso es una niña y un niño el niño es el mismo de antes una radio está rota la escalera a ver sí me ha dejado pasar esto es una antena de radio habrá algo ahí buenas vistas buenas vistas tío quiero saber dónde se podré saber dónde está mi furgoneta para ubicar cuál es la casa del malo el vecino malvado este raptador de niños aquí no se puede hacer nada con la lo único es para vigilar no cuál es la casa stop 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 poné allí una casa gigante esa no es bueno voy a bajar y voy a meterme un poco por el pueblo a ver qué tírate de aquí no se puede no se puede no hagas el loco que me he tirado vale me he hecho daño aquí no pierdes vida por tirarte buen salto he pegado eh buen parkour me he marcado vale la casa la puerta estaba por aquí no ahora no me ahora no me deja pasar sí sí digo ahora no voy a poder saltar vale la puerta de la casa es que claro ahora la estoy liando esta es la puerta de la casa por aquí se sale vamos a salir como las personas never ah es claro es una emisora de radio wait on crops crops never ¿qué es crops? vale me escapo esa es la salida y eso es una mansión de momento al menos todo es de día y no da miedo Strat championship ¿por qué está todo escrito con las letras cambiadas de orden? 1996 parece un pueblo muy bonito pero está está como deshabitado ¿no? es cerrado una tienda de donuts o algo así ¿se puede correr? no lo sé mira museo y lo tienen puesto Suméum ¿eso que es una gracia o tiene algo que ver con la historia? oye me parece que me estoy yendo a un sitio un poco raro tenía que haber salido de frente esa casa azul me suena ¿no es esa la casa del hombre? ¿no es esa la casa del vecino? creo que sí ¿no? ¿no es esta la casa del vecino? no se puede pasar pero ahí hay un hombre vigilando ¿no puedo pasar para aquel lado? y aquí es donde ah mira aquí es donde la furgoneta o sea claro era esa esa es la casa del vecino están vigilando la policía en la casa del malo claro porque yo me metí por aquí y dije que a la derecha pues esa es la casa tenemos que entrar ahí ¿y dónde me había ¿dónde me había encerrado? espérate que ya me estoy liando mi proverbial mi famoso sentido de la orientación me he liado un poco ¿no? pero yo venía de aquel lado a ver hola señor guardia ¿qué tal? vengo a ayudar soy detective investigador ojo que he pasado por donde la policía ni dar la vuelta ni nada hola ¿qué tal? mira allí está ¿ves? ya me parecía a mí mi oriento fenomenal allí donde me han cerrado donde la radio voy a intentar entrar en la casa o el policía me ayudará será amigo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? vale me ha echado tenemos que intentar entrar en la casa es poli ¿verdad? tiene placa es poli eh 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 y bueno y tiene la gorra es poli sí 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 déjame pasar ¿no hay entrada por detrás o algo? ¿qué? ¿qué? déjame estoy paseando viendo las flores que me dejes ¿dónde está? uy va a decir ya no está me cuelo pero no a ver si damos la vuelta por aquí ¿se puede saltar? me equivoco uh le pego un peñascazo al poli no 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 déjate déjate vamos a coger la herramienta ¿se puede saltar? uh 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 soy pro saltando como me vea el poli con la herramienta no le puedo decir que no vengo a robar ni a hacer nada malo alguna ventana habrá aquí ojo pero espérate la ventana ¿no? esto parece la típico de de cobertizo las pelis de miedo por aquí por donde no se puede entrar nunca oh y en este caso con más razón porque está cerrado ojo y esta ventana ah no me parecía que está abierta vamos a ver si hay alguna más abierta es que por aquí ya me va a pillar el hombre este ah espera hay una puerta si conseguido tío vale vamos a cerrar o sea estamos en la casa del vecino malo entonces son sus hijos ¿no? porque tiene una tiene ahí un dibujo he escuchado algo FF TUS la casita ¿será esto una réplica? si es una réplica de la casa que hay en el dibujo o sea será la casa del vecino sí porque tiene aquí la puerta del lateral que es por donde hemos entrado vale FF TUS comida ¿tenéis hambre? ¿listo? espérate ¿y me deja coger más cosas? ah porque he soltado la rueda dentada vale la única salida bueno aquí ya hay que tener un poco de miedo ¿eh? pero digo yo que si está la policía y ha ha acordonado todo esto es porque ya no está el vecino ¿no? el vecino se debe haber ido a otra casa del pueblo mira, mira, mira el poli tonto uy, mira el donut del poli ay, esta es la puerta está súper cerrada con candado ¡me acaba de pillar el poli! ¿pero de qué vas? me pienso colar otra vez o sea hay que ir con cuidadito dentro porque el poli te escucha tenemos que investigar esa casa no hay tutía hay que investigar y probablemente nos tendremos que está todo hecho un desastre esa casa me llama me llama para investigarla creo que se puede ir ahí ¿vamos ahí? luego, luego luego vamos a intentar entrar de nuevo a ver si podemos hacer algo aquí te podrás ir agachado con cuidadito no lo sé vale, con cuidadito vale, esa habitación es la que está al lado del poli vamos a ir al baño digo, vamos a ir a las habitaciones que están más lejos a ver que podemos averiguar la escalera la escalera si hay una escalera en una peli de miedo hay que subir me pillará me pillará otro cubo ¿para qué quieren los cubos? no lo entiendo ¿qué hay que hacer con los cubos? me va a pillar esta ya es la esta ya es la habitación central o sea, frontal ahí está la puerta vamos para arriba oh, está todo cerrado no puedo subir parece como que hacen falta unas tijeras pues nada vamos a tener que investigar las otras habitaciones nos va a pillar nos va a pillar esto está todo investigado pero te voy a cambiar ah, he soltado el 4 o es que no lo he cogido ah, porque como me habrá echado no a ver está aquí está aquí ahora lo puedo coger pues hay que tirar hay que soltar una piedra tío hay que soltar una piedra bueno, es que no sé si sirven para algo los cubos no sé si sirven para algo me ha pillado me ha pillado ¿me ha escuchado? que se le escucha vale esta esta habitación ya está me falta una me falta aquella de allí que está aquello y la entrada voy agachado no sé si me acaba aquí me descubre aquí es donde me descubrió no esto no se podrá si ah, espérate será algo de la la contraseña no los cubos tendrán algo que ver con la contraseña no puede ser pero de momento pero y el orden eso es una alarma para que vaya ahí el poli me va a pillar y para qué quiero que vaya ahí el poli si ya las he visto todas las me pilla déjame si ya he visto todas las habitaciones vale pero no es mala no es mala cosa ya sabemos nos hacen falta unas tijeras vale por aquí es por donde nos hemos escapado antes míralo míralo tequila me vas a coger vale tenemos que buscar unas tijeras investigar un poco el pueblo lo bueno es que el poli no se puede escapar vale tengo que unas tijeras para subir arriba y vamos a investigar más casas vamos a dar una vuelta por el pueblo para investigar más casas y hay que localizar al hay que subir a la parte de arriba tío pero a ver el vecino ahí no está oh no puedo pasar para allá qué pena habrá que construir el puente qué pena no puedo pasar bueno amigos lo voy a dejar aquí en este primer capítulo para adentrarnos un poco en el pueblo del vecino ver cómo va la historia en los próximos episodios vamos a intentar llegar a esta casa vamos a recorrer todo el pueblo las calles ir casa por casa a ver dónde podemos entrar y a ver qué averiguamos sobre el vecino que ha raptado a los dos niños no sé si eran sus hijos o no ya veremos qué nos dice la historia espero que os haya gustado like amigos like al vídeo nos vemos pronto play ball y